Él es el que dice cómo se hacen las cosas. A él no es el que le van a decir que las cosas se hacen de esa manera. Pues si reúne esos requisitos, entonces sí es un servicio profesional. También es muy dado la empresa hacer lo siguiente. Contrata un aseador. Y le pone por servicio profesional. Señores, para que también tenga servicio profesional, la persona tiene que... Usted puede poner el periodo de prueba ahí cuantas veces usted quiera ese periodo de prueba no tiene vacío. Los trabajadores de aseo no, la función no amerita periodo de prueba. ¿Por qué? Porque todos podemos bajarle, todos podemos traer, todos podemos calcar. Me decimos ahumada una vez, Policia, lo que pasa es que eso depende de la maña. ¿Y qué maña? De la maña de agarrar la cajeta y pónete la vista que no te vacile el hijo. Olvida. ¿Cuál es el término que tú justifique en el contrato de trabajo, específicamente hacia dónde? ¿Cuál es el trabajador manual o ayudante? Igualito. Son tres conceptos que son los mismos para el jurado de trabajo. Hacia a los ayudantes generales y el otro fue en medio de un aseador, trabajador manual y ayudantes generales. Sí, pero ¿cuándo le hacen así? ¿Usted dice en las mañas y no me prestan si la persona llega tarde? No, 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 no. Esas son cuestiones administrativas, ¿verdad? La cuestión administrativa, si no me llega tarde, ya existen sanciones específicas para todo. Yo me refiero a que yo no puedo terminar el contrato de una persona esta porque de repente a un hombre se le cayó el agua y en vez de trapear así, que ahora que yo le había dicho que trapeara así, él comenzó a trapear así. Por eso yo no le puedo terminar la relación porque ese señor no amerita periodo de prueba, no tiene periodo de prueba dentro de su contrato de trabajo. Si llega tarde, yo lo que le aplique entonces es una sanción administrativa, que si realmente es de peso, lo puede llevar a un despido justificado. Pero ya esas son otras situaciones que están establecidas en el artículo 213 del Código de Trabajo, que son las causas para terminar la relación de manera justificada por parte de la empresa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, volviendo, yo les comentaba de que teníamos los tres contratos, el indefinido, el definido y por obra de trámite. Ambos, disculpe, los tres tipos de contratos, usted puede establecer periodo de prueba. En los tres, puede establecer periodo de prueba. El periodo de prueba máximo puede ser hasta de tres meses. Puede ser hasta de tres meses, pero si usted quiere celebrarlo de un día, dos días, tres días, periodo de prueba, ese poco está suyo. En los contratos por tiempo definido. Cuando yo elabore contratos diferentes o sucesivos, seis meses de aquí, seis meses de aquí, y le pongo la función de cajera. El primer contrato es el único que puede llevar periodo de prueba, el segundo contrato es el único que puede llevar periodo de prueba. El segundo contrato es el único que puede llevar periodo de prueba. Si usted vota a la persona desde el segundo contrato, deduciendo que es periodo de prueba, le pide identificar. De acuerdo, el contrato por tiempo definido, tiene dos cosas ciertas, la fecha de entrada, y la fecha de seguridad. ¿Qué pasa? Hoy debió terminar la relación con Manuel Pérez. Pero qué pasa, a mí se me olvidó, pues tanto tengo mil y pico de trabajadores, y la máquina le cayó un tiro, y a mí se me olvidó porque lo tenía en el auto, y cada vez que se estaba acercando la semana para despider a un trabajador, se anunciaba, oye, Manuel se le está cambiando el contrato. ¿Qué sucede? Manuel llega al día siguiente a trabajar Y marca Y yo me doy cuenta de las 3 en la tarde Que yo tenía que limpiar a Manuel Ahí dice, ¿qué pasa? Se convierte en un trabajador indefinido Automáticamente la relación Se transforma en indefinido ¿Por qué? Por descuido de la situación Automáticamente Usted lo dijo, bueno, Manuel, vamos a limpiar Quiero pregar Pero ahí sí quiere indemnización ¿Por qué? Porque ya el contrato automáticamente Se transformó en indefinido Por un descuido por parte de la empresa Hay empresas que Hacen lo siguiente Cortan el contrato Y lo contratan nuevamente Veo y medio después Pero él nunca se fue de la empresa Comienzan a pagarle por fuera Sale el cheque a nombre de Vicente De Jean Paul, sale el cheque a nombre de cualquier otra persona Le paguen Y le pagan el efectivo Bueno, déjame decirles que ese trabajador Le puede cobrar con trato indefinido a ustedes Porque hay empresas que tienen cámara de video Hay empresas que tienen ganas de seguridad Y ahí empresas que Y ahí empresas que durante ese periodo Si tú llegas tarde Como dice la compañera Te sancionan administrativamente Te dicen Manuel, llegaste a estar Y te mandan una Y se te olvidó Que el hombre está Que lo estoy jugando por fuera Y le mandaste una notita De amonestación Y listo Desde el momento En que ese hombre Firma esa notita Ya Yo sí quiero No tengo más Contrato contigo Páganos los cajeros Entonces tenemos que tener cuidado Cuando tenemos un contrato definido Que se nos puede transformar Indefinido por esa situación O Por aquel nuevo Bueno, cajeras En el primer contrato Cajeras en el segundo contrato Y cajeras en el tercer contrato Y en un banco Y la relación dentro del banco La posición de cajeras De carácter permanente ¿Qué es lo que está haciendo la empresa? Tratando de descubrir Un puesto permanente Con Contratos sucesivos Es un contrato temporal Y eso se puede hacer Se puede hacer Según mi experiencia Hasta el segundo contrato A partir que firma el primer contrato El tercer contrato Disculpen, el último Queda indefinida Desde el primer momento De que entró a la obra ¿Qué es lo que está haciendo la empresa? ¿El problema del contrato De mil años De seis o seis años De la oficina Y no se va Sigue trabajando Y vuelve Uno A ver si el trabajador No reclama Por miedo a la necesidad ¿No? Pero existen Hay empresas que hacen lo siguiente Yo tengo maternático Por cinco o seis años Bajo el tiempo De que no se puede Si usted pongo un carrero Después te pongo Asistente administrativo Después te pongo Como secretario Después te pongo Como contador Después te pongo Como contador Y ya va a cinco años Todas son posiciones diferentes Y actividades diferentes Pero si el empleado Quiere a reclamar Que ellos trabajaron Después Digo Porque A veces dice Que no Yo creo que voy a reclamar Si ella no me hace nada A la empresa Y a veces Sí Y no me hace Bien Lamentablemente yo esa parte Si no conozco Y en estos momentos No te puedo decir Como esto funciona Es más He escuchado Hasta veces Que antes He escuchado Teoría en seminario Donde la persona Me ha incidenciado Yo ni siquiera Llego al Ministerio de Trabajo Y ya la gente sabe Que voy para el Ministerio O ni siquiera Salgo al Ministerio de Trabajo Y ya la empresa Sabe que Manuel Pérez Estuvo en el Ministerio de Trabajo Pero La decisión Que usted tiene Que ya reclamar Lo suyo Usted puede hacer Presentar El reclamo A través de Inspecciones de oficio De auditoría de oficio No tiene que Rearacirme en el trabajo Usted puede presentar Directamente La queja Y la hace de oficio Necesariamente Si un hombre No tiene que aparecer Nadie sabe Quien hizo O quien mandó La auditoría Y de repente Por ahí Pecan algo Pero a veces Es el miedo Que tiene trabajadores Y es con Con justa razón De que La necesidad A veces Es un poco Es Complicable Conseguir trabajo A nivel nacional Entonces las personas Por lo general Casi en un 60 70% Tienen miedo O tan apático Ya al Ministerio de Trabajo Bien Entonces Estas son las situaciones Así hablando A grosso modo De las implicaciones Que podría darnos Un contrato Por tiempo Definido Los contratos Por obra Determinada Son Son contratos Que para mi Son benévolos Pero tenemos Que tener cuidado Con ellos ¿Por qué? Porque los contratos Por obra Determinada Tienen una peculiaridad ¿Cuál es? Yo voy a contratar Con el electricista Ese electricista Lo voy a contratar Para que me pongan La instalación eléctrica Del piso 1, 2 y 3 Pero uno puede hacer Otra función Que no sea electricista Yo lo pongo a él Por ejemplo También sabe Vanity Y lo pongo A pegar Al closet Y todo eso Automáticamente Queda contratado Por tiempo Definido Cosa que no sucede Con un contrato Por tiempo Definido Normal La persona Puede pegar Puede ser electricista Puede pegar Tubería De agua Lo que sea Siempre y cuando Este es una función Análoga A la cual fue contratado En el contrato Por obra determinada No puede suceder Eso En donde suceda eso El hombre Queda contratado Indefinidamente Otra Dentro de los contratos Por obra determinada Él fue contratado Para una obra específica Para el edificio A De repente Subió a cierto Trabajito En el edificio B Eh Manuel Vete a La que no vino Pedro Hazme la conexión Del piso 1 El edificio B Manuel va con gusto Pero cuando Tú lo vas a liquidar ¿Te acuerdas? Cuando tú lo mandaste Para el edificio B Esa no era mi obra Mi obra En el edificio A Así que yo Tenía que morir En el edificio A Me cambiaste para el edificio B Ya el contrato Pasó a ser De tipo Indefinido Entonces Esas son las cosas Y son los tips principales Que tenemos que tener Un lugar Con los contratos Por obra O por obra De terminar O tiempo Definido Es más Para profundizar un poquito En el tiempo Definido Hay veces Que la empresa Saca el cheque A nombre de otra persona Y el hombre De que iría trabajando Cuando no va a efectivo Saca el cheque A nombre de otra persona Esa persona A la cual Le sacaron un cheque Fue reclamando Prestación a la empresa En honor A que Esto no está Para la decisión Conozco Un caso Donde personas Con muestras Reclamaron Prestaciones Por esa empresa Y da la casualidad Que consiguieron Certificación De que el hombre Estuvo en la empresa Y con eso Puedo probar Que efectivamente Era un trabajador De la empresa Aunque nada más Fue la prueba Una sola vez Ahí se volvó mal Pero tenemos Que tener cuidado Con ese tipo De reacciones ¿Qué pasa En estas En estas construcciones? Ellos funcionan Con X Una sociedad Forman una sociedad Solamente para La construcción Del edificio Y resulta Que este trabajador No te necesito Aquí tanto Te voy a pasar Para el otro edificio Pero no lo liquida Aquí Y lo pasa para allá Normalmente Si usted observa Los contratos De los que trabajan En las construcciones Por ejemplo Con completo Con completo Tiene actualmente Cinco construcciones Cinco proyectos Pero ¿Qué pasa? Él no contrata A su trabajador De abajo El palabra De con completo Él lo contrata Bajo el nombre Del proyecto A B U C Y cuando usted va a ver Esos trabajadores Fuen a ver Celebrado Tienen 15 Y están trabajando Con concreto Y cualquier cantidad De contrato Contrato por hora determinada Antes de responder Que quería llegar A esta parte ¿Por qué sucede eso? Porque el contrato Por hora determinada Permite Esa situación Permite Cuando se acaba Un proyecto Yo debo Liquidarte En ese momento Y volver A hacer otro contrato Para entrar A otro proyecto Eso es lo normal Sin tener que esperar Un lapso De tiempo Bueno Por lo general Para pagar el pago Las prestaciones laborales La ley dice Que son Tres días Para el pago De las vacaciones Y para el próximo Periodo de pago Que en la próxima quincena Tú puedes esperar El pago Del pago De la investigación Pero con la CAPAC Sumpra Sucede algo Muy peculiar Que desde el tercer día El cuarto día Ya comienza a generar Este Intereses y recalos Y tienes que pagarlo Automáticamente A más tarde Dentro de tres días Una vez terminada Relación laboral Y mientras tanto Que en una empresa Normal Eso puede esperar Hasta el postido Un periodo de pago Que es cuando La empresa te paga Entonces En el caso Es si ese trabajador Hay que ver El origen del contrato Que es lo que dice El contrato Para qué proyecto El Estado Está trabajando Si él lo saca De un proyecto Otro proyecto Automáticamente Indefinido Bien Una de las cosas Que por lo general Dentro de las empresas No da más problema Es identificar Con justa causa Y con justa razón Cuáles son Las prestaciones Laborales Que tenemos Que pagar A la terminación De X Contrato De trabajo Y por X Tipo De terminación De repente Yo tengo un contrato Por tiempo Definido Puedo tener Un contrato Por tiempo Definido Indefinido O un contrato O un contrato Por hora Determinada Pero Yo lo boté Dentro del periodo De prueba ¿Cuáles son Esas prestaciones Laborales Que le corresponden Pagarle A ese trabajador? Voy a hacer el primero El primero El primero debe decir Con tipo de contrato Definido Es decir Estamos dentro del contrato Con tiempo definido La primera terminación Dice que Desde adentro Del periodo de prueba Cualquiera De las dos partes Pueda dar Por terminada Relación de trabajo Siempre veo Visto Usted no se complique En el YouTube Una persona Que me decía Licenciado Mire lo que pasa Es que este señor Me llega tarde Licenciado Lo que pasa Es que este señor Tiene que tiene falta Y yo estoy pensando Que el hombre Tiene como Diez años Trabajado En la empresa Y al último Después de Una hora y pico Está buscando Alguna forma Para describirlo Y armar Como 5 o 7 cartas De estilo diferente Yo le pregunto A la señora Compañera ¿Cuánto tiempo Tiene la profesora Está trabajando? Me dice Dos meses ¿Tiene periodo de prueba? ¿O qué más puede Terminar a perder el tiempo? Aplique el periodo de prueba No busque otra causal Aplique el periodo de prueba Y termine la relación En base del periodo de prueba Así sea Que el señor Aplique el periodo de prueba ¿Para qué? Para terminar La relación de manera Y lo otro Lo demanda por X lado Con la higiduría Por casos Por hurto Por robo Lo que sea Pero Lo primordial Es terminar La relación laboral Si está dentro El periodo de prueba No se compliquen Con buscar Un otro artículo Apliquen el periodo de prueba Pero hay que Recuerden que Ese periodo de prueba Tiene que estar Bien aplicado No aplica para todas Las personas Tiene que tener habilidad Y destreza comprobada La posición Tiene que solicitar eso Bien Entonces ¿Qué yo le pagaría A esa persona Que está dentro De un periodo de prueba? Y yo como empresa Terminar la relación Elaboral Haciendo uso Del artículo 78 Del código Si el contrata Por tiempo definido Yo solamente pago Salario Vacaciones Decir Estas tres cosas Son las únicas Tres prestaciones Que yo pago Bien Tenemos el caso 2 El caso 3 El 4 El 5 Y el 6 Que ustedes lo tienen allí Y después vienen Indefinidos Bueno Tienen 10 minutos Vamos a pasar Tomar el refrigerio ¿Ya se puede? Lo dirán Así que Ah bueno Me da servido Para que Pagan a la mano Tienen Tienen 10 minutos Para hacer Ubicar los ganchitos En el lugar A que le corresponde La prestación ¿Qué vamos a identificar Con esto? Las prestaciones Que usted tiene que pagar Hoy en día Por cualquier trato De 6 meses Periodo de prueba De 3 meses Y luego De 2 meses Hago un uso Específico De la cláusula 78 Que indica Que cualquier O parte Puede Por terminar Relación laboral Si no Yo aviso ¿Cuáles son Las prestaciones A pagar? ¿Quién me dice? Salario Salario ¿Está todo Algo que yo Le sobrecorreco De salario Esa persona? Sí ¿Cuál es Salario El salario El salario Es pendiente No son todos los salarios Es el salario Es pendiente ¿Cuál otro? ¿Qué más le toca? Vacaciones 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 proporcionales ¿Por qué tiempo? Por el tiempo Por los dos meses Por el tiempo Trabajado ¿Qué más le corresponde? En el décimo Técimo o tercer mes ¿Por qué tiempo le corresponde? ¿Algo van a legalizar ¿Ustedes ahí? ¿Por qué no le toca prima? ¿Quién dice que le toca prima? ¿Quién más dice que le toca prima? ¿Usted dice que le toca prima? ¿O tú dice que le toca prima? ¿Pero eso es para los contratos por tiempo? Indefinido ¿Los contratos por tiempo definidos Con paro prima de antigua Artículo 224 del código de trabajo ¿Pórense? ¿Concluyendo? Salario Pendiente Es decir salario Vacaciones Y decir ¿Estamos de acuerdo? Sí Segundo caso Contratos por tiempo definidos 6 meses La terminación dice que sea después del periodo de prueba El periodo de prueba máximo es en 3 meses ¿Verdad? Vamos a poner que se dio a los 4 meses La terminación A los 3 meses de 15 y a los 5 meses Pero lo importante es que pase después de los 3 meses ¿De acuerdo? O después del periodo de prueba ¿Qué tiene que pagar ustedes? Recuerden que el despido es Injustificado ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué me dice? Salario Salaciones Décimo Décimo Prima deidad ¿Tiene que pagar prima antiguaño? ¿No? ¿No le dice solamente para los contratos definidos? ¿Por qué no lleva prima antiguaño? Porque es el contrato definido ¿Qué acabamos de decir? Que los contratos por tiempo definidos No llevan primaño porque el artículo 224 lo recarga y dice esta prestación laboral únicamente es aplicada a los contratos por tiempo indefinido por ende, borre de su actuar en una liquidación por tiempo definida la parte que ella prima entonces, repetimos ¿qué vamos a pagar? ¿salario? vacaciones décimos, ¿qué más? indemnización indemnización, ¿no hay algo más? preaviso preaviso, ¿por qué para preaviso? por haber cortado la relación injustificadamente y por eso porque se requerió la relación de los dos años laborales bien, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero hay una situación por la cual no puedo estar de acuerdo con ustedes disculpen la redundancia, porque el contrato para que se dé esa situación de los dos años, tiene que tener un contrato por tiempo indefinido por ende, los contratos por tiempo definido no pagan preaviso ¿cómo se calcula la indemnización de ese contrato? de ese término por tiempo definido si yo tengo cuatro meses disculpen, el contrato es seis meses y lo boté a los cuatro meses ¿cómo? ¿cómo yo se calculó? ¿cómo yo calcularía esa indemnización? la ley tomando en consideración los seis meses de la búsqueda para dar lo restante que le hagan falta para terminar el contrato esa es la respuesta artículo 227 del código de trabajo la ley dice que cuando una persona termina de manera cuando la relación termina de manera injustificada dentro de un contrato por tiempo definido la empresa está obligada a pagarle al trabajador una indemnización equivalente a los salarios dejados de pagar o de percibir o de ganar si yo lo botar los cuatro meses y el contrato ahora es seis ¿cuántos meses le debo? los dos eso no es salario eso es indemnización artículo 227 del código de trabajo ¿de acuerdo? ¿qué parece que se calcula la indemnización? de ese tipo de terminación específica ¿qué producto de un contrato por tiempo definido? ¿de acuerdo? lo invito en ese caso lo que le tendría pagando al trabajador sería los dos meses que hace falta o el cálculo de los seis meses bien al trabajador yo le estaría pagando recuerden el contrato de seis meses lo boté justificadamente a los cuatro meses vacaciones o el tiempo trabajado décimo proporcionar o el tiempo trabajado el salario pendiente al tiempo que estaba trabajando que eran los cuatro meses es decir una quincera dos o tres días que le hagan falta para detectar los cuatro meses y la indemnización es adicional desde el momento en que termina la relación hasta que debió completar los seis meses dos meses esos dos meses no se agarra porque hay una vacación en el décimo van sólitos en los acuerdos pero no se toma el salario dedicado de los cuatro meses nada ya se pago ya lo que usted pago se me olvidó y se tomó para calcular vacaciones y décimas para pasar solamente se toma para la indemnización lo que le hace falta al trabajador la diferencia de los salarios dejados de percibir la diferencia de los salarios dejados de percibir ¿cuántos los salarios dejados de percibir? ¿bien? vamos para el número tres hay una situación parecida después del periodo de prueba pero el despido fue justificado ¿qué pasa allí? salario salario vacaciones y décimos así mismo es viene la renuncia puede ser cualquier algún tipo de renuncia que existe ustedes saben que existe algún tipo de renuncia ¿verdad? existe la renuncia justificada y la renuncia de hecho ¿cuál es la renuncia justificada? aquella que el trabajador tiene la cosa justa para renunciar acoso sexual no le paga el salario que se haya acordado maltrato verbal maltrato físico y donde el trabajador pueda probar esa situación él va a renuncia justificada porque las condiciones de trabajo fueron maltrato o que las condiciones de trabajo fueron maltrato perfectamente esa es otra forma causal de renuncia justificada artículo 223 del Podido de Trabajo y la otra renuncia es la renuncia de hecho esa es como la que le comentaba al compañero anteriormente que el trabajador le manda una notita diciéndole gracias por la oportunidad prestada pero la renuncia es de carácter irrevocable y por motivos personales al día siguiente tú lo ves trabajando en el es esa la renuncia voluntaria también tenemos como legalmente renuncia en el voluntaria en el renuncia voluntaria pues la persona se da porque quiere cualquiera de los dos tipos de renuncia que presentación usted paga mire que yo discrimino si uno o la otra y si usted observa es un contrato indefinido se discrimino la separo la una de la otra salario vacaciones no se no discrimino salario vacaciones y deses hasta el tiempo donde él trabaja que fueron 4 meses si fueron 5 meses que trabaja hasta los 5 meses mutuo acuerdo el mutuo acuerdo está plasmado en el artículo 210 del código de trabajo y que me dice el 210 que el mutuo acuerdo implica necesariamente el pago de los derechos adquiridos lo demás que se paga dentro de un mutuo acuerdo es producto de la negociación o de la negociación mejor dicho a que me refiero bien la empresa obligatoriamente mutuo el pueblo está obligada a pagar salario vacaciones décimo y la prima si le toca prima y usted ve que muchas veces la empresa le paga al trabajador y que la indemnización y que el preaviso se lo va a adicionar pero en el definido le toca prima estamos hablando del definido no no ahora estoy mezclando los dos para que vean las dos situaciones puede ser definido o indefinido vamos a ver caso indefinido que le toca es mutuo acuerdo usted ve que la empresa le paga al trabajador indemnización preaviso hasta le da recarga por interno o sea lea todo lo que le corresponde todo eso lo que está después en la prima en el caso de un contrato por tiempo definido es producto de la negociación lo que sí es obligatorio pagar son los derechos adquiridos que en el caso de un arroz de un mutuo acuerdo dentro de un contrato por tiempo definido solamente hay que pagar salario vacaciones y decir terminación del contrato a los seis meses termina el contrato nadie que a los seis meses y a las tres de la tarde el día siguiente a los seis meses a las tres de la tarde del día del mes seis del último día del mes seis ¿qué tiene que pagar ahí? salario vacaciones salario vacaciones y demás entonces con esto ya usted tiene una orientación más básica sobre lo que tiene que pagar un trabajador en el evento de que presente cualquiera de estas seis situaciones dentro de un contrato por tiempo definido ahora vamos a ver el contrato por tiempo indefinido y después en la obra determinada que son los contratos laboralmente hablan aceptados la primera dice que la terminación se da dentro del periodo de prueba y el contrato es de tipo indefinido aquí me dice ¿a qué me refiero cómo yo celebraría un contrato de trabajo para Arcadia en la terminación laboral? aquí me dice imagínense que está en la negociación y hay que estar preguntándonos en la ropa prepara un contrato de tiempo indefinido y entre el primer paso tiene que la cláusula tiene que exigir el periodo probatorio la cláusula quinta por lo general exige el periodo probatorio el contrato por tiempo indefinido dice si yo mamá me voy a iniciar a laboral aparte arriba el título contrato por tiempo indefinido si yo mamá me voy a iniciar el primer de noviembre de la equidad y laboral conmigo el contrato es de carácter indefinido ¿cómo? un periodo de prueba de tres meses bien ya tengo mi contrato indefinido periodo de prueba de tres meses voté a Manuel a los dos meses basándome en el título 78 que es el primer ahora del periodo de prueba ¿qué tiene que poder mandar? salario de los derechos adquiridos en principio los derechos adquiridos ¿qué son? salario vacaciones salario vacaciones décimos ¿están seguros que ya prima? ¿por qué no están seguros que no lleva prima? ¿están seguros 100% seguros que no lleva prima? es indefinido lleva prima ¿y si lleva? me confunden que me pusieron reglado lleva o no lleva prima allá atrás ¿por qué lleva prima? porque está dentro de derechos adquiridos y es un contrato indefinido todo contrato por tiempo indefinido así sea cualquier tipo de determinación laboral que diga sea así ¿ve? rachito 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 todo lleva prima de antigüedad la ley la ley no discrimina y dice no como esta es no para prima de antigüedad la ley dice a todo contrato por tiempo indefinido automáticamente creedora a la prima de antigüedad así sea que tenga 5 horas trabajando la prima es automática bien entonces me dice concluyendo que lleva salario vacaciones décimo y pregunto viene la segunda opción para trabajadores que tienen menos de 2 años ¿qué quiero decir para trabajadores que tienen menos de 2 años? ¿qué tiempo sería eso? despido justificado ah pero cuando yo me refiero a trabajadores que tienen menos de 2 años ¿a qué tiempo me estoy refiriendo? 100 meses puede ser año y medio hay 3 meses es decir que tengan menos de 24 meses bien y dice que la terminación se da de manera injustificada es decir que no es una causal para terminar la relación laboral injustificada entonces ¿qué tiene que pagar este trabajador? todo cuando se refieren a todo ¿a qué se están refiriendo? salario salario vacaciones vacaciones décimo privada antigüedad prima dignización y previso totalmente de acuerdo con eso y en el caso número 3 la misma situación con la diferencia de que hubo una causal para terminar la relación lo voté lo voté de manera justificada hice uso del artículo ¿cuál lo dije? 213 213 a capítulo y a capítulo B cualquiera de esos dos uno es de naturaleza y sin que nadie la otra es de naturaleza mi puta bien ¿qué pagan ustedes ahí? salarios salarios vacaciones décimo y privada antigüedad ¿están de acuerdo con la compañera? ella dice que ella paga salarios vacaciones décimo y prima ella no paga indemnización ¿están de acuerdo con ella? sí porque es discutible la tropa para indemnización a ver por qué razón se está dando pero si ya está acordado pero acordamos que el despido es mutificado no vamos a entrar a debatir el origen del despido vamos a partir del hecho de que el despido todos los jueces dijeron que era mutificado entonces efectivamente hay que pagar solamente salario pendiente las vacaciones décimo y al prima cuarto caso para las personas que tienen más de dos años y el despido fue injustificado todo 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 menos pero así es lleva salario vacaciones décimo prima indemnización hasta ahí preaviso porque no le corresponde porque el preaviso se otorga a las relaciones laborales que tienen menos de dos años pero aquí entra aquí entra en ejecución otras prestaciones como lo que son recatados por integros salarios caídos pero eso lo decide el jugado de trabajo nosotros lo decidimos nosotros pero normalmente la empresa lo paga porque a veces que le sale más alto la empresa cancelar eso ahora que llevo a los jugados bien repito salario vacaciones décimo prima e indemnización porque no se para el preaviso porque la persona tiene más de dos años de laboral el preaviso es adjudicable a toda relación laboral que tenga aunque presente menos de dos años de laboral el preaviso doscientos doce bien si le lleva al ministerio y le ordenan el reintegro le pago el veinticinco por ciento como en el general bien el ministerio no te puede ordenar hacer eso en la conciliación no jamás permitas que el ministerio te ordenen hacer eso porque ellos no son ellos no son la instancia legal que te puede decir que tienen que pagar ellos te tienen que orientar y decirte lo siguiente bueno señor aclarar luces se puede se observa que puede haber un despido no que el despido es justificado que puede existir un despido y en esa eventualidad si esto se va a un juzgado de trabajo pueden obligarlo a usted a pagar el recargo por interés de salario caído no te puede decir que pagarle el duele un lleno porque está faltando a la posición que él vive además permita que él te obligue ni siquiera a pagar la prestación quien te obligue a pagar la prestación está en la Junta de Conciliación o Secretaría Judicial lógicamente usted sabe que él tiene que pagar la prestación porque si no irían recargos e intereses sobre esa cantidad que sería peor para usted y eso posteriormente después le voy a explicar cómo funciona la primera de salario que hay en todo eso pero volviendo a la pregunta o al comentario que me hacía el ministerio ningún funcionario puede decirle a usted que tiene que pagar X o Y por eso es decir creemos que en base a la situación que se está dando podría existir dos o tres situaciones si es multiplicado y multiplicado es lo que le tiene que explicar qué es lo que podría pasar en el futuro y tratar de mediar la situación no te puede exigir para volver bien ya vimos más de dos años con despido y multiplicado ¿verdad? repito salario vacación herencia oprime indemnización el quinto más de dos años y el despido fue justificado salario vacaciones de cinco y prima así es más nada salario vacaciones de cinco y prima viene la renuncia justificada artículo 123 del código de trabajo salario vacaciones de cinco y prima en indemnización así es ¿por qué la persona renuncia justificadamente para reclamar la indemnización por ese tipo de renuncia que es basada alrededor de trece artículos que indican de trece numerales que nos dicen cuáles son las causas por las cuales una persona puede renunciar como dijo el compañero alteración de las condiciones de trabajo dos que no le pagan el salario convencido tres malos tratos y así sucesivamente acoso sexual usted puede ver que se numeran una serie de numerales ahí que le diga a usted cuáles son las preguntas sobre el papel de una persona renuncia justificadamente y renuncia justificadamente es justo para eso para que la empresa le pague la indemnización correspondiente es lo único que pelearía no pelearía no eso no le da no le da pie a pelear de aviso y dar por el estilo solamente la indemnización el problema de esto es que la carga de la prueba recae en este caso sobre el trabajador el trabajador que tiene que presentar la prueba por medio el trabajador puede o da da fe de que es la renuncia justificada caso contrario si un despido es justificado es justificado la empresa es la que tiene que presentar la prueba es que el despido es justificado renuncia la renuncia es la de si la renuncia justificada está en el uso de la condición está en menos dos años aplica el preaviso bien la renuncia justificada específicamente dice que es para reclamar la indemnización si la renuncia justificada entre los dos años nada más para reclamar la indemnización el preaviso lo pierde la renuncia de hecho que es la renuncia voluntaria que ustedes me han dado anteriormente solamente le corresponde salario vacaciones décimo y prima más nada y la última que es un poco acuerdo ya habíamos dicho la figura anteriormente le corresponde salario vacaciones décimo y prima lo demás es motivo de la transacción moderna negociación si se llegara un poco acuerdo antes de los dos años tendría derecho entonces siempre depende de la negociación yo si la empresa es la que me está proponiendo mutuacuado a mi ten las pedas de la seguridad que yo hago que la empresa me tenga que pagar el preaviso recargo por interno salario caído si no lo me voy si no me voy porque realmente eso es un despido disfrazado realmente es un despido disfrazado y aquí es que lo está proponiendo la empresa si la empresa lo está proponiendo es porque ya no me quiere más adentro si ya no me quiere más adentro bueno compañero págame lo que yo considero que yo hago y yo hago salario caído recargo por interno todo la empresa viene y dice bueno entonces no suma 10 mil dólares la empresa viene con una oferta de 5 mil 7 mil 500 ni para allá ni para acá ya salimos ganando los dos él no me ve yo me llevé 2 mil 500 así mismo así mismo es tómalo o no la cuestión es que tenemos que tener en cuenta siempre eso de quién es el que tiene esa mujer por hermano si lo tiene la empresa lo tiene el trabajador obviamente una vez el trabajador firme no tiene derecho a reclamar nada pero usted eso es cierto así es confundo porque puede ser que el empresario lo siguiente te ponga 500 dólares de prima antigüedad y tú ves que la parte de la urincentrador no presentaba reclamos presente en el pasado de cultura con respecto a las obras estas y pues así te ponen una historia larísima y te pagan prima antigüedad 500 dólares y te debías mil dólares de prima no me para en el ciudad lo que me tienes que pagar es la prima antigüedad correcta si te pusieron en indemnización mil dólares y te debías mil 500 y tú pusiste el hombre indemnización compañero la indemnización no es mil y la indemnización es mil 500 eso es lo que se te puede ajustar de ahí no puede reclamar más nada ajustar las prestaciones mal calculadas eso es lo que se podría hacer pero no la negociación y que por ejemplo yo para evitarme eso yo lo que hago es lo siguiente en vez de pagar vacaciones de mi prima como dice la ley te toca 5 mil dólares de indemnización bueno yo lo que voy a hacer te voy a vamos a trazar por 2 mil dólares de indemnización pero en vez de ponerte la palabra indemnización le pongo la palabra de bonificación le pongo la palabra de incentivo y dime en que parte del código dice que el incentivo se calcula de esa forma entonces ya hay ajuste en el control pero eso hay que saber ejecutarlo para el efecto de que no se te devuelve la botella exactamente porque yo creo que él también pudiera tomar el empleado y decir igual esto me lo digo pero sigue estando pendiente lo que dice pero eso son solamente los derechos si los derechos si los derechos son bien aplicados usted puede hacer guerra la cantidad de veces que usted quiera incentivo dice ahí incentivo los direcciones de calcular si yo hubiese puesto indemnización entonces ahí yo si le doy la tele de la duda ahí cabe la duda razonable entonces vamos a entrar ahí la cantidad de los derechos de acuerdo si para mi las palabras principales en una transacción de ese tipo son incentivo y premio buscamelo cuando tú quieras ni en el código fiscal no me lo alcance ni en el código fiscal ni en el seguro social ni en el ministerio de trabajo incentivo y premio ninguna de esas tres instancias me alcance esos dos términos que entonces legalmente pudo suprimir el término de legislación que sabe eso es el tema es un mutuo acuerdo el consejo es que suprime por ejemplo vas a pagar la indemnización y vas a pagar previsto las dos cosas juntas en vez de separarlos de los datos aglutínalo bajo un solo concepto y paga bajo un solo concepto o paga menos bajo un solo concepto porque la persona no te puede que la persona más grande pues eso es un mutuo acuerdo el mutuo acuerdo es por lo que está plasmado el mutuo acuerdo le pone bueno bonificación de tanto y ahí le puede quedar alejando lo que pasa es que la empresa dijo que se me iba a pagar la indemnización ajá exacto firmaste el mutuo acuerdo por bonificación o por incentivo dime donde dice indemnización ahí señor juez donde dice indemnización ahí de bonificación aunque aunque la indemnización esté ¿no? aunque la indemnización esté igualita mil dólares bonificación mil dólares indemnización pero aunque tenga el código de que yo tengo derecho a indemnización al término indemnización la indemnización tiene derecho cuando el despido es un grupo certificado recuerda que estamos en un grupo de la indemnización no, no, no de repente esa es la idea que mantiene cierto grupo de trabajadores pero la idea del jugador es mutuo acuerdo y recuerda que esto lo toman muy legalmente se van al 210 el 210 te define básicamente que es lo que te corresponde con mutuo acuerdo y te dice derechos adquiridos la indemnización es un derecho adquirido no, 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 no ni siquiera tiene que estar aseñado por el ministerio desde el momento en que exista la firma de trabajador de altas partes eso es mero trámite eso es mero trámite para hacerlo oficial pero desde el momento en que está firmada suerte por la empresa pasamos entonces a la hora determinada observa que pongo dos reglores para empresas normales y para empresas de la construcción ¿qué tiene que pagar para una terminación para una empresa documenta de tu contrato por hora determinada? ¿lo básico? ¿qué es lo básico? salario vacío y decimos salario vacío y decimos ¿porque eso no paga prima? porque es una hora determinada así tiempo de fecha inicial y fecha de terminación los contratos por hora determinada no pagan prima antigüedad porque la prima antigüedad es específica para un solo seguro para un solo tipo de contrato ¿cuál tipo de contrato? un contrato es un seguro y el segundo dice para una empresa la construcción pero ahí tiene que ser específico el personal de campo una empresa de construcción tiene dos tipos de personas o de personal laborando dentro de su recinto uno es el personal administrativo que se rige en base al reglón uno y el otro es el personal de campo que es el que está ya batiendo mezclas pegando clavos pegando zinc poniendo vergas ese que está en el campo tiene derecho salario vacaciones y décimo y a una indemnización equivalente o se calcula en torno al 6% ¿y cómo 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 se calcula? se suma todo lo que la persona ganó y se multiplica por el 6% y esa es la indemnización ley 72 del 19 de noviembre de 1975 es la ley para las personas que están en el área de la conducción específicamente personal de campo recuerden existen dos tipos de personas el personal administrativo y el personal de campo esta ley es aplicable a la persona que está ya sudando o batiendo mezclas que está en el campo arquitecto y demás ¿de acuerdo? el personal administrativo no lleva indemnización dijo que era equivalente al 6% a la totalidad de los salarios multiplicado por el 6% bien ¿preguntas aquí? ahora si iniciamos con prestaciones laborales esto era obligado comentárselo y explicarlo ¿por qué? porque más yo puedo arrancar indicándonos o diciendo cómo se calculan las prestaciones si para la toma y los salarios andamos mal y si para la identificación de qué prestaciones laborales corresponden por qué tipo de contrato y por qué tipo de terminación andamos mal entonces una vez acordados los salarios y las prestaciones vamos entonces a ver la parte matemática del asunto ¿de acuerdo? la primera que vamos a ver va a ser las vacaciones para calcular las vacaciones existen dos constantes ¿cuáles son esas dos constantes que se utilizan para calcular las vacaciones? dividir el total de los salarios entre 11 o multiplicar el total de los salarios por 9.09% cualquier de las dos constantes le debe dar a ustedes la vacación de igual forma lo que pasa es que 9.09 sale de esto 9.09% o n multiplicar el total de los salarios por 9.09% cualquiera que tú quieras o dividir el total de los salarios entre 11 le da por fuerza la vacación bien y el trabajador automáticamente tiene derecho o puede tener derecho a dos tipos de vacaciones dos tipos de vacaciones que van a ser calculadas dependiendo del tiempo que tengan de estar trabajando ¿cuáles son esas dos vacaciones? una se le conoce o se le conoce con el nombre de vacación vencida y la otra con el nombre que tengan de estar trabajando ¿cuáles son esas dos vacaciones? una se le conoce o se le conoce con el nombre de vacación vencida y la otra con el nombre de vacación proporcional ¿la vacación proporcional cuál es? aquella que se paga cuando no ha transcurrido 12 meses de tiempo la persona tiene 5, 27, 8 meses que está trabajando lo sumo todo eso lo divide entre 11 a eso se le conoce como vacación proporcional ¿cuándo existe una vacación vencida? una vacación vencida existe cuando la persona ha completado 11 meses continuos el 12 mes es el mes en que él debe estar para disfrutar de vacaciones por ende ese mes es no remunerado y libre tiene dos cosas libre y remunerado el 12 mes que es lo que da derecho a los 30 días libres y al mes pagado ¿de acuerdo? bien las vacaciones cuando la vemos de esta forma se pueden calcular de tres formas según el salario que obtengan los trabajadores segundo cuando la persona ve aumentado el salario base es decir cuando el salario base aumenta y la tercera cuando el salario es compuesto repito la primera cuando el salario de base no hay ninguna alteración la segunda cuando el salario base aumenta pregunto yo ahora ¿por qué formas puede aumentar el salario base o qué salarios o ingresos pueden hacer que el salario base aumente o qué condiciones salariales hacen que el salario base aumente bien si yo el salario base le aumento las horas extras ¿qué sucede ahí? no es un aumento el salario base porque el salario base siempre va a seguir siendo 500 la hora extra lo que va a 500 más 50 de horas extra en el medio 550 pero el otro mes sigue siendo 500 de base yo quiero que mi salario base le siga manteniendo de 500 pasa a 550 y ahí sigue que pregunta es ¿qué situaciones o qué condiciones salariales tienen que darse para que ese aumento ese salario base simplemente aumenta el salario mínimo aumento por ley ¿cuál? ¿qué tipo? si la empresa viene aumentando al salario de la ley bien aumento por antigüedad aumento por convención colectiva eso aumenta automáticamente el salario base el trabajo pero pueden pasar de 200 a 500 ¿qué otro? el aumento ve de 2 le da un aumento de 50 horas más real no pasó ninguna prueba el hombre me cayó bien dale 50 horas aumenta escala salarial la antigüedad cambia la jornada de trabajo eso es importante cambia la jornada ordinaria de trabajo de 40 pasa al 48 de 40 pero tiene que estar por escrito todo eso esa en particular tiene que estar por escrito no dejen que de la noche a la mañana la empresa viene o que al día siguiente te la va a querer bajar y lo mejor es el que es por escrito entonces estas son las formas en las cuales puede aumentar el salario base eso es lo que hace que el salario base aumenta las horas extras lo que crea es un salario compuesto la modificación es un salario compuesto la prima de producción es un salario compuesto es decir se adiciona al salario base porque el salario base se pierda el dinero aumento el salario base cuando el salario base va cambiando el mismo mundo y lo repito por ley voy a repetir la forma por medio de la cual aumenta el salario base por ley por convención por antigüedad por antigüedad por cambio de categoría por cambio de categoría por la deuda la deuda la que ya fue me caí pues esto no está ni siquiera ningún libro me caí te he visto más de 50 horas y así sucesivamente eso sería lo principal de la conmigo y el que habló compañero aumento de la jornada laboral pero la jornada ordinaria no la extraordinaria y repito ese aumento de jornada extraordinaria de jornada ordinaria tiene que quedar por escrito porque si no queda por escrito puede ser causable renuncia justificada en este caso se hace contrato o adenda se hace una adenda una adenda o una gotita ahí establecida y es así para mejor para poder realizarlo que el ministerio me narra no necesitarlo que el ministerio me narra no que ya eso me ha articulado en la política interna de la empresa bien vamos a ver entonces la forma de calcular estos mandatales cuando una persona genera solamente que lo hace si yo entro a trabajar con ustedes el primero enero de equis años cuando me tocan las vacaciones en su empresa es decir el mes justamente antes si yo tengo 105 años trabajando con ustedes yo entro enero a trabajar con ustedes después en la vacación 105 años de trabajo con ustedes cuando me tocan las vacaciones siempre siempre miren porque lo digo de esta forma tan exagerada porque ustedes yo no miento la situación de que cuando usted va a una empresa Manuel esto en enero y normalmente las vacaciones deben tocar en diciembre como cuando tú vas a ver el nombre en septiembre que le vienen tanto las vacaciones le han atrasado tanto las vacaciones que el tiempo exacto de poder las vacaciones sea eso puede ocasionar un problema serio en el cual van a la vacaciones de que el trabajo se les dé para salario por eso cuando se van a hacer los cálculos de vacaciones le decían preferiblemente que se paguen el periodo que el coche le ponga me decía un trabajador una persona que estuvo en un seminario una vez aquí no lo que pasa es que la persona no quiere ir a vacaciones cuando yo las mando pregunto yo ¿quién manda la empresa? ¿el trabajador o ustedes? ¿pero el mismo código contempla que tú puedes adelantar las vacaciones tres meses atrás atrasarlas adelantar después atrasar las vacaciones si se te toca en diciembre te las puede dar en marzo pero tiene que estar por espíritu no es por antojo del trabajador ni por antojo de la empresa a eso es donde yo me refiero al antojo por alguna de las dos partes ese antojo tiene que quedar por escrito firmado por las dos partes y anualmente el trabajador tiene que gozar mínimo de 15 días nadie que un día oye tres días después cinco días después no eso no existe miren les voy a decir lo que va lo que puede suceder usted es una empresa que dice gozar de dar una vacación a los trabajadores pero de que forma se la da en enero le dio tres días en marzo le dio dos días en abril le dio cinco días nunca cumplido con el periodo que establece la ley la ley dice mínimo 15 por periodo mínimo 15 es decir dos semanas no estamos hablando de un día o de tres días cuando el trabajador renuncia significadamente porque es una alteración de las condiciones laborales ¿por qué? porque la empresa no me daba la vacación oye pero si te daba dos días aquí tres días aquí eso no es vacación eso quiere decir que usted le pagó de más al trabajador ¿por qué? porque el ministerio a través de esos auditos le va a calcular nuevamente las vacaciones y lo va a obligar a usted a pagar las vacaciones dejadas de pagar al trabajador esos días se los pagó de más así que para que tengan cuidado con aquellas empresas que tienen la costumbre o sea que no son consideradas vacaciones cuando son así cuando son distribuibles la vientra y sin vientra por cualquier regador porque puede ser que te la pidió el trabajador aunque te la pide el trabajador la parte más débil de la relación madural adivinen quién es el trabajador por ende la ley está a favor pero hay normalmente empresas normalmente empresas que le pagan el salario al empleado lo dejan trabajando le pagan por fuera eso se puede hacer pero después el trabajador quiere su tiempo su tiempo ajá